hola qué tal en este vídeo veremos cómo reportar supervisar y validar varias muestras a la vez muy bien lo primero que debemos de tener es nuestro sistema preparado para ingresar nuestro usuario escribimos nuestro usuario seleccionamos nuestra sucursal agregamos nuestra contraseña y vamos a entrar ok del lado izquierdo veremos la sección de captura nos iremos aquí y damos clic en resultados muy bien en la sección de filtros veremos la opción que nos dice mostrar vamos a darle clic en donde dice pendientes después de eso buscamos lo que son fechas de inicio y fechas de fin aquí es muy importante colocar las fechas que requerimos para hacer la búsqueda ya que aquí en base a esto nos mostrará las muestras para colocarles resultados ok en este caso yo voy a colocar desde el primero de la fecha de hoy y le damos buscar correcto nos mostrará todos estos estudios pendientes de capturarle un resultado nota importante como vemos aquí nos muestran varios estudios de vigilancia de lepra de identificación de tuberculosis otro de lepa control de calidad si nosotros queremos cierto estudio en específico en la parte de filtros de búsqueda en la sección o en el campo de estudio vamos a escribir o teclear el estudio que nosotros queramos reportar vale en este caso por ejemplo si yo quiero solamente vacilos copias de lepra vamos a escribirle aquí vacilos copia lo seleccionamos y le damos nuevamente buscar esto para que para que nos busque o nos arroje solamente los estudios que vamos a reportar ok en este caso si yo solamente digo sabes que quiero quiero reportar todas estas muestras a la vez ok tenemos tengo una opción aquí en donde podemos seleccionar todos sí o de una por una aquí ustedes ustedes decidirán cuál es la mejor opción o lo más viable ok dejemos aquí y vamos a ver esto está este campo que nos dice reportar seleccionados vamos a darle clic aquí y nos mostrará en primera instancia los datos de recepción de muestras aquí vemos la muestra 5 sus campos para la captura del resultado y la fecha de análisis y la fecha de resultado su campo de observaciones más abajo ahora vamos a visualizar la muestra 6 con sus datos de la muestra y sus espacios para los resultados su fecha de análisis su fecha de resultado y observaciones y debajo de la siguiente muestra la muestra 14 636 con sus datos de recepción y nuevamente sus campos para la captura de resultados sus fechas sus observaciones ok al momento de yo capturarle un resultado aquí 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 a todas las muestras vamos a presionar el botón de reportar al momento de presionar el botón de reportar todas las muestras que estén aquí en pantalla se van a cambiar a un estatus de reportar ok cerramos muy bien y ahora si yo si yo quiero reportar si yo quiero supervisar todas las muestras que ya están reportadas nos cambiamos de de filtro y le ponemos las reportadas esto para que yo necesito buscar todas las que están reportadas para poderlas supervisar ok entonces le damos nuevamente buscar por ejemplo en este caso solamente hay una de los los copias de letra pero voy a quitar este estudio y le voy a dar buscar entonces aquí todas estas muestras están reportadas yo las voy a supervisar pero yo quiero supervisar todas porque porque éste ya todas ya las valide ya todas cheque que los resultados estuvieran correctos entonces hago de la misma forma puedo hacerlo que yo solamente quiero reportar esta o esta o esta o este de aquí y al momento que yo le presione reportar solamente me va a visualizar las que están marcadas o en el caso que yo quiera supervisar todas los todos perdón todos los estudios que me están visualizando le doy clic en este botoncito me marca todas y le doy reportar seleccionadas aquí lo único que tenemos que ver es confirmar que todos los resultados estén correctos sus fechas todo lo demás que esté bien capturado ok y ahora nos aparecerá un botón de supervisar el cual presión presionaremos para que las muestras se pasen al siguiente nivel que es válida le cerramos y ahora yo quiero autorizar perdón ahora yo quiero este autorizar sin todas las muestras que ya están supervisadas entonces ahora me brinco al filtro que está aquí y busco las supervisadas voy a buscar todas las muestras supervisadas para ya darles la última este la última autorización ok que son estos muestras de aquí que ya están supervisadas de la misma forma puedo seleccionar una u otra para solamente autorizar estas o marcamos todas para poderlas autorizar presionamos el botón de seleccionar y visualizamos aquí todas las muestras ok y nos aparece un nuevo botón que es el botoncito de autorizar al momento que yo presione este botón de autorizar todas las muestras que estamos visualizando aquí en pantalla serán autorizadas muy importante todas las muestras que visualizamos aquí en pantalla son las que vamos a poder únicamente reportar seleccionarlas para poderlas reportar muy bien esto ha sido todo se despide antonio valdez muchas gracias adiós